Advertencia al contenido que hacemos estos juegos muy groseros, por ende no recomendamos ver las personas sensibles, generación de cristal, personas con bajo coeficiente, todos los comentarios, afirmaciones, insinuaciones y más son con fines meramente humorísticos, hacen de divertirnos a nosotros mismos y a algún espectador con un sitio de humor atrofiado como el nuestro. Véalo bajo su propio riesgo. No, se le acaba ahí. Bien, güepón, bien, güepón, vas a salir en YouTube. ¿Está agarrado? ¿Otro está? Cadena, 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 me arriesgo acá. Mátenlo, ya. Uno que tenga el agro, uno que tenga el agro, lo maten, 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 lo mataron. Corto. Ya, no te vives, vete, corrito, sacan rápido, sacan rápido, sacan rápido, sacan rápido, sacan rápido. Que vaya, agarra, 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 salte, salte. Ah, salte, 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 salte. Ya, salte, salte rápido, salte. ¿A qué le pegas? ¿A qué le pegas? No le pegas a los bichos, a los bichos pegan. ¿Cómo que le pegas a los bichos? Le metí una W para que se quede ahí, pita, no. Ya, elegíle, elegíle. ¿Por qué estoy llamando a vos pegar? Ya. venga, 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 sígueme, sígueme, sígueme... Te montamos y le digo, si no le digo no se desmonte, venga, venga, sientame... desmonte, 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 desmonte... métese, 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 métese... Cuatro segundos... Bueno, vamos, vale, vale... Mantenlo,urenlo... Mantenlo, lutenlo... Qué rico, papi, un milloncito, lutén estas perras... eh, un pete al norte... muy tarde porque eran dos garras al mismo tiempo cadena ya cadena no te cansa de ser idiota porque no lo alejas más allá y lo acercas lo acercas más a la puerta con tu pecho ya que murió cuanto menos lutea 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 no que joya usé ese cerebro pues no me jodas uno 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 teniendo para la puerta un chancho un chancho un chancho para la puerta ya lo chame cadena 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 rune la túnica la túnica para alejarlo de la puerta murió invisible 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 visible ahí está ahí está murió que tenía que tenía que tenía que tenía que tenía algo rico cuando era 1.5 millones cuánto 1.5 millones 1.5 millones y con nosotros que si no va a seguir saltando y se va a hacer más complicado por favor y ahí nos cae gente cuidado murió 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 lutea 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 pégale ese drogadicto pégale ese drogadicto purgao muerto toma pumón de mierda listo taray ya te dije brosito que se tiene que se tiene que se tiene hacha de una mano se llama tranquilo lo ves lo ves todavía si lo tengo acá estoy abajo yo viene para mi lo veo lo veo mata atrás mata atrás mata atrás mata atrás lo tengo estoy bajando lo baje ¿por qué botas? purguero purguero purga no le pegas 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 ahora sí pégale 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 p*** me estendió el bicho de mierda bien bien a tiran bien a tiran mata 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 no sé si llego pero voy a intentar lo tengo desmontado ¿llegan chicos? si si estoy llegando no me activo la capa de no muerto así que me voy molanzo se muere agarramos agarramos se muere 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 purgado mata 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 veneno te crees pendejo papi te crees pendejo pasa mierda obviamente me caguí para acá estoy en la cara estoy en la cara a medio a un mapa entero de mi porque es un puño como hace todo como hace todo tiene un ciervo papi ese ciervo yo lo quiero bien platanazo practica la ep papi la ep papi a la mierda imagina que era un 8-3 mano se te escapaba la estira cadena todavía no te da cambio wey te haguense eso por ustedes pobre río te acabes lo matas ya viene ya tu costado te 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 junto lo purgo purgado ¿qué tal o no? chicos vienen acá están acá están acá están acá están acá yo estoy llegando creo que me bajean no te arreglo uy que rico bastante loot bastante loot mata al otro matenlo no nos robaron la kill nos robaron la kill nos robaron la kill hijo de puta nos robaron la kill caras ven te reparto te reparto acá yo lo miren lo agarre lo agarre lo agarre lo agarre lo agarre lo agarre porque veo mucha actividad en su dreno chicos pero pénganle por favor pero pénganle platanazo bien oh lutean rápido lutean rápido lutean rápido lutean a la gente acá bueno yo tengo compañía en cargo tú estás extraño misterioso ya no te vi epa lutea yo bien ¿cómo estamos nosotros? parecido no yo creo que es en serio espérate que se cague espérate que se cague ah puta madre no puedo agarrar lo agarre no puedo hacer lo seguro si oye lo matamos los matamos ¿cáles? nos matamos no muchachos ¿qué posibilidad hay de matarlo? 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 Se matamos a este bicho Y pónganse a peca, pónganse a peca, pónganse a peca Si, bueno, el 3, el 2, el 1 ¿Vamos a pelear? Si, si, si Es que hay uno menos de ellos, creo, ¿no? Si, si, si Ya bueno Fue bonito perder esta build 8 plano La verdad, muchas gracias Muchas gracias En 3, en 2, en 1 Dale, dale, dale eso 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 to go to go to go peguele al primer al primer al hielo al hielo sigan boochando , Surge 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 的人 sigue pegando sigan pegando, sigan pegando, sigan pegando, sigan pegando una engage con todo, en 3, en 2, en 1, encima mío que carajo, encima mío que carajo peguenle al healer, al healer, osea al prima, 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 prima sigan pegando, sigan pegando, sigan pegando, se muere, se muere, se muere toma weon, cada uno tenia un millon i've been reminiscing past life, regrets, they consume my mind